Cuando hablamos de procesos de fabricación avanzada más sostenibles, estamos hablando de una forma diferente de entender la producción como la conocíamos hasta ahora. Se trata de ser más eficientes en toda la cadena de valor, desde la propia fabricación de los componentes hasta su eliminación al final de la vida útil. Nosotros lo llamamos fabricación ecoeficiente. Y lo ponemos en práctica a través de una colaboración entre Ciatomotiv y Tecnalia para desarrollar una solución innovadora en el conjunto diferencial de los vehículos del futuro. Juntos hemos diseñado una nueva ruta de fabricación avanzada mediante la hibridación de dos tecnologías para producir geometrías dentadas. En Ciatomotiv llevamos a cabo una forja en caliente en prensa vertical para conseguir la preforma material de partida. Y en Tecnalia damos un semiacabado a esas preformas mediante una tecnología propia de forja rotativa, haciendo que la pieza resultante sea lo más parecida a la geometría final que formará parte del diferencial de los vehículos. Gracias a la combinación de estos dos procesos de fabricación avanzada logramos una mayor eficiencia al aumentar el ahorro de materia prima, lo que se traduce además en una reducción de la energía consumida y los costes del mecanizado final. Se trata de una solución tecnológica que puede aplicarse a piezas de igual complejidad técnica en diferentes ámbitos e industrias e incluso abre la puerta a nuevos rediseños aligerados. Y que da como resultado componentes con mejores propiedades y de mayor valor añadido para los vehículos del futuro. Porque diseñar nuevos procesos ecoeficientes es nuestra manera de contribuir a un desarrollo sostenible de la industria, de la sociedad y de todo el planeta.